En este día tan importante para todo el pueblo en materia de salud, donde estamos sumando más equipamiento para nuestro hospital, recibimos a la Subsecretaria de Atención y Cuidados Integrales de la Salud, Alexia Navarro. A la Subsecretaria Técnica Administrativa y Legal, Victoria Anadón. Al Jefe de Gabinete de la Dirección de Hospitales Provinciales, Agustín López. Al Director de Región Sanitaria Cuarta, Walter Martínez. Al Director Asociado de Región Sanitaria Cuarta, Marcelo Rojas. Quienes son recibidos por el Intendente Municipal, Ricardo José Alessandro, directivos de nuestro hospital local, el Secretario General de Gobierno, el Presidente del Honorable Consejo de Liberante, concejales y concejalas presentes. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Gracias. Súper bienvenidos. Gracias a nuestros directores, gracias Catata, gracias Marcelo, y gracias a todos. Gracias a los concejales, gracias a los concejales, gracias Camilo, gracias Camilo. Y bueno, para nosotros es un día de mucha alegría, hoy ha sido un día largo, pero como finalización de este día, porque esta es la finalización, estamos maravillados con lo que los que nos ha mandado el Ministerio. Muchas gracias a nuestro gobernador, muchas gracias a nuestro ministro, y muchas gracias también que este era un viejo anhelo de salto, porque estábamos muy mal de ambulancia, y un día le dije al doctor Goyán, antes de retirarse, el doctor, el ministro, necesitamos una ambulancia. Dice yo, quedate tranquilo que yo en algún momento va a llegar una ambulancia. Y bueno, acá está la ambulancia, gracias a las gestiones de ustedes y por supuesto a la gestión del ministro Crepla. Es decir, que una ambulancia de semejante categoría, que no le falta nada, porque no le falta nada, es de alta complejidad, para el pueblo de Salto es una maravilla. Es un pueblo que está en pleno crecimiento, estamos ya en casi 42.000 habitantes, que es mucho, que es mucho, y realmente son muchas las ganas que tenemos de trabajar, algunos van a decir, porque lo dicen, que esto es preelectoral, pa, 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 gritan que es preelectoral. Y bueno, si es preelectoral, o no, yo no sé, pero si ustedes cada vez que es un acto preelectoral mandan una cosa de esta, bienvenido sea, no tengo ninguna duda. Con esto y con muchas cosas más que están pasando en este momento. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar, nos levantamos muy temprano y nos acostamos a la hora que termine nuestra tarea. Y realmente la parte de salud, en la que muchos hemos sufrido con una pandemia que fue, en momentos se puso muy complicada, le hemos puesto todo el cuerpo y todas las ganas de trabajar. Ha habido muchos compañeros que quedaron en el camino, lamentablemente. Pero bueno, con todo esto, con todo esto, con el acompañamiento de nuestros directores, que tengo un agradecimiento muy especial para los tres, con el acompañamiento de Catate y de Marcelo, que realmente uno les toca a Pito y están, y están, y están, y están. Con una vacunación, que yo no sé lo que llevaremos en este momento, pero más del 70% de todo lo que se nos cruce lo vacunamos. Grandes, medianos, chicos, estamos vacunando todos. Todo lo que podemos y todo lo que podemos hacer, lo hacemos. Así que desde ya, muchas, muchas gracias. Muchas gracias a la provincia y al Ministerio de Salud. Solo nos podemos. Este es un trabajo que nosotros pensamos que es un trabajo mancomunado. Tenemos que trabajar junto con la provincia, tenemos que trabajar junto con la nación, y la municipalidad está dispuesta a trabajarla. Nosotros, este es mi quinto y último mandato. En este mandato le voy a poner, en los dos años que queda, todo mi esfuerzo, todo mi esfuerzo, para que podamos seguir adelante y para que el pueblo de Salto tenga una calidad de vida mucho mejor de la que tenemos ahora. Así que muchísimas gracias, adelante y a trabajar. Gracias por todo. A continuación, invitamos a hacer uso de la palabra a la subsecretaria técnica, administrativa y legal, Victoria Anadón. Bueno, muchas gracias al intendente y en el intendente a todo el pueblo de Salto. Llegamos un poco tarde, estamos en la hora de la siesta, que es una costumbre que respeto mucho, porque yo vengo de un pueblo de la provincia de Río Negro, así que me da mucha nostalgia también. La verdad que nosotros estamos haciendo nada más y nada menos que lo que nos corresponde. Nosotros tenemos que equipar la salud de la provincia de Buenos Aires y devolverle la dignidad al pueblo. De todas maneras, me parece que es interesante que nos podamos encontrar para reflexionar, para pensar, para volver a vernos finalmente después de casi dos años, de tener que cuidarnos tanto por la pandemia y que eso nos impidió el abrazo, la reflexión, la palabra, poder compartir tantas cosas. Creo que no es lo mismo, y seguramente ustedes compartirán conmigo eso, endeudar a varias generaciones, que invertir en que varias generaciones vivan mejor. Esto es lo que nosotros entendemos que tenemos que hacer, que ese es nuestro compromiso. Y espero que para todo el pueblo de Salto, esta ambulancia permita, por supuesto, todo lo que permite una ambulancia de alta complejidad como esta, pero que además vengan nuevas demandas, más trabajo para nosotros y que podamos volver muchas veces para seguir construyendo la salud que Salto se merece. Muchísimas gracias. Hola, ¿cómo están? Bueno, ya buenas tardes a todos y a todas. Primero, bueno, gracias, gracias Intendente, gracias a todos los directores y directoras del hospital y a todos y a todos y todas los trabajadores, ¿no?, que son los que estuvieron poniendo el cuerpo durante todos estos meses tan duros de la pandemia y que, por suerte, gracias también a la vacunación y a todo el trabajo que se fue haciendo en conjunto, estamos superando esta etapa y poder encontrarnos en otros contextos. de casualidad, ¿no?, llega la... digo, no de casualidad, pero los procesos licitatorios son un poco más largos que los periodos electorales, entonces, de casualidad sí en esta fecha, pero no de casualidad toda la inversión que se hizo, tanto para la pandemia, las camas, los respiradores, como ahora para seguir con la inversión en el sistema de salud. Es una decisión política del gobernador que fue llevada adelante por, bueno, nuestro ministro Daniel Goyán en su momento, ahora candidato a diputado, con Nicolás Kreplak, con todo el equipo del ministerio que estamos siempre a disposición. Trabajamos para la integración del sistema de salud y por eso también estamos acá para apoyar y para trabajar todos en el mismo sentido, para garantizar el derecho a la población, que es la salud para todos y todas y salud de calidad. Agradecerles de vuelta a los trabajadores y a las familias que bancaron todos estos esfuerzos que estuvimos haciendo como equipo de salud y ahora, bueno, vamos por nuevos desafíos, a seguir trabajando, a no bajar los brazos y a seguir fortaleciendo las redes y el trabajo conjunto. Gracias. Cuidar al recién nacido, sino también al profesional que deriva a un bebé. No es lo mismo, nosotros acostumbrados que en los pueblos o en las ciudades que estamos lejos de la mayor complejidad, trasladar un recién nacido, intubado, ventilándolo con el ambú, la verdad que es un estrés terrible, más si en la zona no se consigue ir hasta La Plata, o sea, nos pasa muy habitualmente eso, entonces el tema de tener un respirador, la incubadora con un respirador, ya es, la verdad que realmente es una emoción para los que estamos en el interior de la provincia. Doctora, podríamos decir que, bueno, es un alivio también para el hospital nuestro. No, seguro, porque no solo es el cuidado del recién nacido, del lactante pequeño o del pediátrico, del paciente pediátrico que va a tener la posibilidad de ser trasladador en las mejores condiciones, para el paciente en sí y también para el profesional de la salud, que eso le da otra seguridad y un cuidado también.